César Emilio Perarta, mejor conocido como César el Abusador, es el hombre más buscado en República Dominicana y a un mes de ser declarado prófugo de la justicia, las autoridades no tienen ni idea de su paradero. A continuación te contamos más sobre esta noticia. Soy millonario, no es mentira, soy de altas caras, todo en playa, todo blanco, televisores, aire... Aquella madrugada del martes 20 de agosto, el país despertó entre la parafernalia y el espectáculo del operativo simultáneo más importantes que se haya hecho jamás en República Dominicana contra la red de narcotráfico que el abusador lideraba. Pese a que se consideraba la operación más amplia e importante que se haya realizado en la historia del país, el abusador está prófugo de la justicia, por lo que hasta el momento los organismos de seguridad ignoran si se encuentra en el país o pudo haber cruzado hacia otras fronteras. El abusador era famoso entre los cantantes, peloteros y comunicadores, que de manera constante se hacían selfies en los diversos clubes y discotecas de la capital, tales como Sala VIP, Flow Galeries Lounge, Aquaclub y la Quora, de las cuales el abusador era el dueño. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que César Peralta se encuentra escondido en el país? ¿O a su entender hace tiempo que se escapó de la República Dominicana? Cualquiera que sea su opinión, déjamela saber en los comentarios. De acuerdo a varios registros periodísticos, en 2014 la Policía Nacional lo apresó por estar acusado de herir a Manuel Enrique Ovalle Estapia el 8 de octubre del 2013 en el estacionamiento de un motel ubicado en la avenida Máximo Gómez. A pesar de que las autoridades dominicanas supuestamente seguían sus pasos desde hace cinco años, una disputa por deudas de drogas fue lo que puso la red en la mirilla de la DEA y el FBI. En abril del 2008 la DNCD informó que lo apresó y que estuvo ligado al negocio de las discotecas y era parte de una organización conexos con los hermanos del convicto Rolando Florian Félix. La DNCD también catalogó en ese momento a Peralta como jefe de una red de narcos que recibía cargamentos de cocaína en Baní y que tenía en la época cinco fichas en la policía. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.